Hola, buen día. ¿Se ha visto, Max? ¿Cero? Bueno, Max ha debido ver un ciervo Que está por allí Yo la verdad es que no le veo Pero él lo está viendo Yo no veo nada No te puedo soltar, Max No te puedo soltar, cariño No te puedo soltar, los ciervos no se persiguen Te lo he dicho miles de veces, ¿vale? No sé, está por allí La he debido ver por ahí enfrente Chicos, estamos Haciendo una ruta Por el monte ¿Dónde está el ciervo, Max? ¿Dónde está? Bombón, ¿y el ciervo? Venga, nos vamos, venga Vale, Max, ¿qué haces? Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver